Buenas noches, vamos a empezar la ruta diciendo, por favor, niños, no hagáis gamberradas, mirad lo que hay aquí. No la hagáis en casa, no la hagáis en casa ni en vuestra casa, ni en vuestra... Hostia, esto no lo había visto. No hagáis cosas estas, porque entonces se joden los parques y no hacen más parques, entonces no hay ruta. Bueno, quizás sí. Sí, habría, pero nos echáis a la culpa a nosotros, es que no sale rentable. Otro. Tenía que dar la vuelta al revés, es que me iba a descojonar poco. Dani, sujeta tú, que me estoy cogenando las manos. Era más fácil darle la vuelta al columpio, coño, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales. No preguntar qué tal, porque no nos van a contestar. Saludos cordiales. Por cierto, hoy tengo que decir una cosa, hoy nos he enviado un comentario bastante, chunco, por el YouTube. Y voy a responderlo. ¿Y tú lo he continuado ya? ¿Por qué siempre he dicho que no tiene gracia? Yo no quiero que tenga gracia. Yo lo digo porque sí. Bueno, un tal Mariam, no sé qué, es una tía. Tenemos dos cosas que deciros. La primera, una tal Mariam, ha inscrito un comentario en YouTube bastante... Que nos insulta bastante. ¿Tudo sos? No lo visto, tío. Sí, es una ruta que nos insulta bastante. Pero responderemos a eso. Y tenemos una cosa que deciros. No me lo ha comentado, no sé nada. No sé si es David Fernández o David Fernández, no lo sé. No es un tío de Salamanca, está en nuestra página del blog y es... Sí o qué? NUESTRO PRIMER SEGUIDOR GAY! ¿Y eso qué? ¿Es un tío más? Sí, pero... ¡A que no dé ilusión! Este muchacho es tonto. Bueno, y... Vaya, discriminando de 1994. Es un juete que ya... Se te está empezando a notar el tembleque. Sí. Sí, ¿eh? Buenas noches. Coméntanos a él. Estamos empezando ya a hacer locuras. Pues nada, voy a decir... Esto gallego tampoco lo sabe, atención a la broma. Vamos a ver. A mí me han... Efecto volado. Vamos a ver. A mí me han dicho esta semana... Amigos y amigas mías... Una divinanza. Difícil. Bueno, hay que darle al tarro. Le voy a decir y la vamos a... A tuitear. Os la vamos a mover por tuite. No creo que sea una buena idea porque... Solo le contestaron... No va a contestar, ni Dios. Pero ya, por hacer la tonta. Yo tengo la solución. Este no sabe la solución. Aquel tampoco. La sé solo yo. Y quien... Quien lo sepa. Lo diremos en el... Tercer vídeo. Tercer. Cuarto vídeo. Según cómo se nos dé la noche. Y... Más cosas, no sé. Yo le he propuesto algo a Dani, pero no quiere. Dani. ¿Tú qué dices? Que tengo muchísimo frío. No, no. Lo que me has dicho en mi casa... Es que ¿por qué no te tenés los guantes? En serio, tío. No, no. Vale. Dani, una cosa que no quiere. Pero bueno, hay que respetar sus... Lo que no quiere. La última vez que no le hicimos... No quiere echar un polvo tampoco. Pero bueno, no. Va a ser... Frank, la última vez que no le hicimos caso, mirad lo que pasó. Va sobre Icarly. Solo digo eso. A mí no me lo has dicho, ¿eh? Si me lo has dicho en mi casa ahora mismo. Pero a mí no. No lo vamos a decir por respeto al chaval. Bueno. Más cosas. Tú tienes algo más. Tú no tienes nada. Tú tienes algo más. Yo sí. Hago un par de cosillas más. Fueron que te enfoco. Eterra? Frank. Eterra? Frank. Si no tengo un huevo el bigotillo es la hostia. Sí, ok. No me ha afeitao por vosotros. No, yo tampoco. Tuitear, eh... Gallego Barba. No. Gallego Barba y Frank Barba. ¿Vale? Hansta, Frank Barba. Y como os gusta más o como os gusta menos. Yo tengo aquí la barba ñu que... Madre mía. Barba ñu. Gallego la tiene a rodales también, ¿eh? Sí, a mí me pasó una cosa... A mí me pasó una cosa muy rara porque... Te va a salir tipo del mesión el de Lara. A mí me pasó una cosa muy... A mí me pasó una cosa muy rara. Por debajo me crece, pero arriba no. Una cosa muy rara. Pero abajo no le crece, atención, ¿eh? Por debajo no le crece. ¿Qué dices? Yo aquí abajo tengo una familia de nomos alquilados. ¿Dos cojones? ¡DOS CUYONS! Soy un... Apuntalo a la mano. Pero apuntame a mí. No, pero apuntalo a la mano. Apunt... Hijo puta, ¿no me mandaste lo de... Ay, joder. Lo de José Mota y Frank de la Jungla. Están 16 o menos. Están panorámicos. Vale. Que no me enviaste lo de Frank de la Jungla. Hostia, ¿es tú? Lo de José Mota y Frank de la Jungla. Lo voy a tuitear también en el vídeo. Es la osoría. Pues cierto. Yo no veo José Mota, pero me gustaría verlo. Me gusta el más Hermano Mayor. ¿Qué le voy a hacer? Han hecho otra melodía. ¿Lo de Pepe lo ha visto? Lo he visto en un amigo mío. Luego lo subo. Luego lo tuiteo. Está Pepe así, con cara cabreado. Y Hermano Mayor cogiéndole así el brazo. Por la movida que tuvo conmigo. ¡Ah, otra cosa! Solo el episodio. Otra cosa. Hablando de...